Mirad que delicia tenemos hoy. Es una deliciosa tarta que hemos hecho con crema pastelera y un rico merengue. Está sencillamente espectacular. Hoy preparamos tarta milhojas de crema y merengue. Además de una lámina de hojal de cuadrado necesitaremos leche, azúcar, mantequilla maicena y dos yemas de huevo para crema pastelera. Además de azúcar y tres claras de huevo para el merengue. Y antes de comenzar ponemos el precalentar el horno a 180 grados. Estiramos la masa de hojaldre y vamos a dividirla a la mitad. Para hacerlo es muy sencillo. Aprovechamos el cartón que nos trae y tomamos la medida. Lo dividimos a la mitad y lo colocamos sobre la plancha. Marcamos y cortamos. Fijaos que método más sencillo. A continuación la colocamos sobre la bandeja de horno y pinchamos toda la superficie. De este modo evitaremos que se sube el hojaldre en exceso. Horneamos a 180 grados durante unos 18 minutos, depende del horno, con calor arriba y abajo. Y mientras se hace el hojaldre preparamos la crema pastelera. Ponemos a calentar la mitad de la leche con la mitad del azúcar. Removemos y esperamos a que se caliente. Podemos aromatizar con esencia de vainilla. Ahora que la tenemos caliente apagamos y continuamos. Mezclamos en un bol dos yemas, el resto del azúcar, la maicena y el resto de la leche. Y ahora batimos hasta tenerlo todo integrado. Y a continuación vamos vertiendo en forma de hilo la leche que tenemos calentita. Sin parar de batir. Podemos utilizar varillas eléctricas o varillas manuales. Dale igual. Una vez que lo tenemos mezclado, lo vertemos de nuevo en el cazo y lo llevamos al fuego. Calentaremos a fuego medio. Comprobamos como va el hojaldre. Y si ya está listo para quitar, lo retiramos. Y tenemos ya la crema casi lista. Hemos estado removiendo continuamente y ahora llega el momento en que empieza a espesar. Levantamos del fuego y removemos sin parar. Ya veis que poco a poco va desapareciendo la espuma. Al final no quedará ni rastro de ella. Bueno, y aquí la tenemos. Colocamos la mantequilla en el bol que habíamos utilizado antes y vertemos la crema pastelera encima. Esperamos un minutito a que la crema funda la mantequilla y removemos. Y nos quedará así, una crema ligerita. Ahora hasta el momento de utilizarla, lo vamos a tapar. Lo haremos con film transparente. Y lo arrimaremos bien a la crema, sin dejar aire, para que no se ponga dura la superficie. El hojaldre ya se ha enfriado y ya se ha templado la crema pastelera. Es el momento de hacer el merengue. Para ello ponemos a calentar en un cazo 150 gramos de azúcar con 30 mililitros de agua. Calentaremos a fuego fuerte, sin mover, ya que el agua se extiende sola por el azúcar. Y ahora batimos 3 claras de huevo. Cuando lo tenemos en este punto en que empiezo a hacer un poco de dibujo, no están montadas de todo, es el momento de echarle el azúcar, que como veis ya tenemos en estado líquido. Lo iremos vertiendo poquito a poquito, sin parar de batir. Bueno, y aquí lo tenemos. La comprobación de que esta es esta, crega picos. Y ahora solo nos queda echarle la manga pastelera. Prepararemos una manga con el merengue, con una boquilla de estrella ancha. Llenamos, ajustamos y reservamos. Ahora vamos con la crema pastelera. Si veis que se ha enfriado mucho y se ha puesto dura, no os preocupéis. Cogemos la espátula y la meneamos un poquito. En unos segundos estará lista. ¡Ay! Aquí está. Fijaos, qué ligosa. Llenamos la manga, ajustamos, quitamos el aire y cortamos la punta. Le dejaremos una boca ancha, como esta. Ahora la colocamos sobre la fuente de una plancha de hojaldre. Colocamos la parte rugosa hacia arriba y cubrimos con la crema, empezando por los bordes y terminando por el centro. Una vez que tenemos esta capa lista, extendemos una capa igual de merengue. Alisamos con ayuda de una espátula y colocamos la otra plancha encima. En este caso colocaremos la parte lisa del hojaldre para arriba, para que nos quede más bonita. Y por último, extendemos una capa de merengue sobre la superficie, haciendo un dibujo. Podemos hacerlo así, en forma de rayas, en forma de picos, el que más os guste. Le daremos un toque de color con el soplete de cocina, que manda con cuidadito. Mmm... Aquí la tenemos. Y aunque está demasiado fresca, vamos a ver cómo ha quedado. Cortamos con cuidado, con cuchillo de sierra, desde arriba hacia abajo. Y aquí la tenemos. Fijaos, fijaos. Tenemos una base de hojaldre, nuestra capa de crema pastelera, la otra de merengue, la otra capa de hojaldre y la terminación de merengue. Y quiero mostraros un par de acabados más. Podemos cubrir la superficie con una capa de yema tostada. Y otra opción es extender una capa de merengue y espolvorearle chocolate rallado por encima. Para nuestra tarta milhojas, hemos utilizado una plancha de hojaldre y hecho una crema pastelera con 350 ml de leche, 80 gramos de azúcar, 2 yemas de huevo, 40 gramos de maicena, 40 gramos de mantequilla y esencia de vainilla. Además, hemos hecho un merengue con tres claras de huevo, 150 gramos de azúcar y un par de cucharadas de agua. Bueno, y hasta aquí nuestra tarta milhojas. Si os ha gustado, os invito a compartirlo y dedito para arriba. Y si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte y que le des un like, dedito para arriba. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!